Bueno, pues ahorita le vamos a presentar al personaje Rodolfo Vélez Huerta, el millonario. Hoy pues creo que adelantó el Día de las Madres, o no sé cómo está, pero ahorita viene hablando puro inglés, porque creo que tiene muchos contactos en el otro lado del mundo. ¿Cómo está el rollo, Rodolfo? Estabas hablando ahí, a ver, ¿cómo está el rol? O sea, ¿te entran muchas llamadas o cómo está el rollo? Yo soy conocido aquí en Huachulco. ¿En Huachulco? Por el multimillonario de Huachulco. Yo hablo cinco idiomas. Ok. Palestino, iraquino, español, inglés. Oye, pero te entró una llamada ahí de un gringo. Te entró una llamada de un gringo ahí, ¿me escuché ahorita? No, ese es el traductor. Ah, traductor. Traductor. Oh, yes. Sí. Oh, my God. Yo soy el multimillonario de Huachulco. Ok. Yo tengo mucho poder más que cualquier otro aquí en Huachulco. Entonces te vamos a aplicar el BAPA, el BAPA atrás. No, 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 no. Oye, ¿y esa flor qué onda? ¿Qué onda enamorado ahora? No, yo soy, esta flor la traigo para todas las mujeres solteras. Corte una flor con interés. La mujer soltera que me acepte, esta florecita se la voy a entregar. Oh, mira. ¿A dónde te la, digo, te la encontraste? Esta la traje de allá de Los Ángeles, California. Oh, tú viajas por todo el mundo. Claro, soy billonario, billonario. Billonario, no millonario, es billonario. Donald Trump me queda muy, me queda corto. Muy cortini. Me queda corto, me queda corto. Ajá. Yo soy único en el mundo, no hay otro, no hay otro. Ah, su mecha. Oye, y hoy vienes bien trajeado, ¿ah? Otro traje diferente traes hoy. ¿Cuándo se fue que diste a la conferencia? La muchacha quiero que se parezca a ti. ¿Con él se fue que diste a la conferencia en el Agua Blanca, digo, en la Casa Blanca? No, yo tengo muchos trajes. Muchos trajes. Ajá. Tengo bastantes trajes. Este es uno de los favoritos. Y este es el traductor, dice. El traductor de los... Oh, mira. De los cinco idiomas. M4, hasta eso, mira. Palestino. Ajá. Español. Inglés. Soy el multimillonario de Huatulco, no cabe duda. Oye, pura cadena de oro, loco. 24 kilates. Sí, hombre, ¿no? 24 kilates. 24, y aparte la que trae... Soy real, soy real. Ajá, ¿y luego? Soy real. ¿Real? No soy marihuana, ¿eh? Soy el multimillonario de Huatulco. Ok. Yo tengo más dinero que el que tenga más poder aquí en Huatulco. Oh, yes. Tengo más poder de alcaldes, de presidentes. Ajá. Me quedan cortos. ¿Y qué cargas en la bolsa, qué? Todos los documentos de las propiedades que traes, ¿o qué? Aquí. Ajá. Aquí traigo el mensaje. Para darle a todo el mundo entero. La pistola 60 y qué? Para darle el mensaje, para darle al mundo entero. O sea, trae... ¿Quién soy yo? Ajá. Soy el multimillonario de Huatulco. Órale. Adiós. 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 Adiós.